Start my truck, it's all jumping, here we go together Somos Aventureros Panamá Y en esta nueva temporada 2022 Te traemos todos los domingos a las 9.30 de la mañana Lo mejor del Istmo A través de sus postales turísticas Playas, bosques exuberantes, animales exóticos Sitios de interés para grandes y chicos Ven y conoce a Panamá A través de las aventuras de los aventureros Nueva temporada 2022 Seguiremos con muchas más aventuras